Hola, soy Irina Poz y voy a hablaros sobre este libro, titulado La sombrisa perdida de Paolo Malatesta. Su autora, que es una alcohólica, nació en Zaragoz en 1962 y actualmente es profesora de secundaria. Y el libro fue publicado por la editorial Oxford. Es una novela juvenil en la que predominan el misterio y el romance. La historia está ambientada en Zurich y la protagonista, Carolina, viaja allí para pasar sus vacaciones de verano junto a sus tíos, tras la separación de sus padres. Allí conoce a Valentín, un joven remero que, tras ganar una competición, tira su medalla al lago. Y Carolina, como no estaba de acuerdo con esto, lo convenció para que bajasen al lago y recuperasen su medalla. Pero lo que no se esperaban era que iban a encontrar en el fondo del lago una cabeza de bronce sumergida. Y a partir de aquí, juntos comenzaron una investigación que los llevó a visitar diversos lugares de la ciudad y a conocer el misterioso pasado de una persona muy cercana a ellos. Es un libro demasiado interesante. Porque una vez que empiezas a leerlo, o tienes demasiada fuerza de voluntad, o es imposible dejarlo. ¡Imposible! Ya que constantemente estás en una horrible tensión, porque necesitas saber qué es lo que va a pasar después, a qué le va a pasar y cómo va a pasar. Y eso, pues te lleva a acabarte el libro en un solo día. Para todos los que queráis, o sea, los que estéis interesados en seguir conociendo la increíble historia de amor y misterio entre Carolina y Valentín, solamente debéis ir a la biblioteca del centro y coger este libro. ¡Gracias!